buenos amigos que también soy robertito fighter y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de pokemon pelas reluciente número ok chicos primero que nada vamos a mostrar a mi equipo quise poner a 6 para que se le viera más por si acaso la uso de forma permanente porque el único pokemon de tipo a que tengo pero tengo muchos porque es muy interesante chicos me tengo un macho tengo un garados tengo un star actor tengo también un bastidón tengo un coaxar tengo medita y tengo este es buenísimo me gustaría tener el equipo pero pero ahora vamos a aliviar el wish cash también tengo este está bien tengo este huevo que no se ha abierto pero bueno tengo un pokemon interesante chicos tengo pero por ahora no sé a quién mantener de forma definitiva pues pero bueno total hoy vamos a ir a la biblioteca a ver qué pasa por aquí porque mi mamá nos dijo que tenemos que ir yo creo que los libros en realidad no me daban nada interesante según yo recuerdo espérate así que voy a seguir directamente dónde está mi asma no voy a hablar con nadie porque creo que no me da nada y robertito por aquí ven y que ya voy niño y bueno otra cosa interesante que en el episodio anterior le gané al líder a cerón fue buenísimo lindo abuelete he traído robertito como había prometido bueno tengo que irme en salvar como que hay dios mío vale ya lo pillo como que quédate bueno por fin estamos todos reunidos robertito y compañía escuchadme ok bueno ya lo habíais olvidado pero mi campo es la evolución de los pokemon lo sé cuanto más indago más cosas sin explicación encuentro porque me evoluciona pero otros no lo hacen que los hace diferentes entre sí es la evolución un proceso de refinamiento y menos yo mediante el cual el individuo llega al alcanzar su estado óptimo y si fuera y si fuera en qué lugar dejaría a esos los pokémon legendarios que no evolucionan debemos asumir que entonces que ya no son criaturas completas quién sabe y aquí es donde entráis ustedes se dice que cada uno de los que cada uno de los tres lagos vecinos vive un misterioso pokémon si logramos obtener más datos acerca de ellos podemos arrojar algo de luz sobre el proceso evolutivo de los pokémon necesito que participes en esta gran tarea ayudarme a encontrar esos misteriosos pokémon ya está diciendo pero si yo ni si tengo una porque es quien fuera el que quien fue el que se marchó a toda prisa del laboratorio antes de que pudiera entregársela pero eso es agua pasada para ser mejores entrenadores también es muy importante que veáis pokémon con vuestros propios ojos puedo contar contigo profesor puede contar conmigo profesor aseguro que este viaje me ayudar con la poquetex es que así habla maya lo siento tú también vas a ir robertito sí bueno los habré pedido de todas formas o vivir después alguna pega bueno hay tres lagos casualmente vosotros soy tres uy qué casualidad deben dividirse para investigar un lago por cabeza ok maya don hikari tuvieras al lago eras como usted diga mi asma pero ok ya israel tú deberías ir al lago agudeza tendrás que llegar casi hasta ciudad puntaneva es un camino de algo duro pero así que quiero que vaya alguien fuerte pero si debería ir yo que si más fuerte siempre le gano por supuesto tú sí sabes abuelete está claro que soy el mejor sí 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 y revertito le toca el lago valor está entre esa roca velocidad paradera si no recuerdo mal si no recuerdas mal que ha parado estáis bien vayamos afuera pero con cuidado me preocupa que le haya pasado algo a la ciudad y vámonos vamos hay que darse el pisarbolito podría haber replicas del temblor así que ten cuidado muchacho muévete que hay un temblor no ves muévete y guarda la calma como yo a terremoto niño déjale terremoto terremoto rápido qué haces tú todo aquí terremoto la gente está loca hay un terremoto señora deje no vale la pena su sueldo miserable váyase de aquí es una biblioteca todo está en digital qué pasa qué ese temblor eso no ha sido algo natural hay niños y adulto acaban de pasar algo terrible dicen que ha habido una explosión en el lago valor boom así de enorme me voy al lago abuelete tengo un mal presentimiento este mi asma es incapaz de quedarse quieto pero admito que a mí también me preocupa el lago valor no sé lo que está pasando así que tienes que descubrirlo antes de ir de debo decirte algo no te arriesgues demasiado iremos allí cuando hayamos inspeccionado el lago verás estarás bien no robertito es sí claro 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 a ver dónde tengo que ir a ver quiere que vaya para acá para acá quiere que vaya a ver ya valor pero yo no podía ir a la isla cero que quiero tengo ganas de ir a la isla cero de una vez chicos no es por nada hola quiere que estar vemos si chicos miren chicos yo primero quería ir a la isla ayer no es por nada pero voy a estar ahí un rato tengo cosas que hacer tengo un pokemon que capturar así que podemos el lago puede esperar primero vamos a la isla hierro isla hierro ok aquí ya puedo capturar pokemon pero creo que hay una persona muy interesante por aquí y no voy a surfear casa del quinoa según yo a ver hay algo aquí nada y está viendo las noticias de hecho está viendo el programa de concurso acotación el boletín especial de noticias no ha llegado la confluencia de que han venido a robertito del gran pantano durante la entrega para la región vecino como no de asalto a acotar al pokemon varios testigos afirman que robertito atrapó un escurridizo gooper si lo atrapé y lo tuve que liberar porque ya había atrapado un gooper antes así que no era válido básicamente la alegría de haber contado a ese pokemon continuó su visita en el versapar y finalmente atrapó un total de un pokemon con su final y se marcha y otra vez solamente fue un gooper no y no ah claro porque el asumir el que iba a atrapar en se me escapó entonces ya no era válido el pokemon de ruta de todas formas pero me acuerdo me acuerdo porque ya había que hacer un gooper antes de 10 no puede atrapar otro gooper entonces le iba a escapar lo atrapé y muerto ya lo liberé otra vez lo probé otra vez atrapé un esto que es isla de hierro sigue siendo la misma rota aunque aquí pueden aparecer pokemon que months no sé a quién poner chicos vamos a ver una cosa pero no sé chicos vamos a ver una cosa primero porque aquí hay objetos interesantes que me gustaría atrapar sin que nadie pelea contra mí ok a ver oh pokemon de ruta ay que miércoles lastimosamente es válido porque no he atrapado un graveleer en toda la aventura así que es válido ay pero qué rabia no quiero un pinche cráneos digo un pinche cráneos no no quiero un bicho de estos pero bueno pero bueno lo tengo que atrapar lastimosamente aunque no lo quiera 1 2 3 bien bien graveleer atrapado y 39 dios mío ya ver tengo que revisar como a cuánto está la líder a la líder la próxima que es inverná está a nivel a ver 42 el más fuerte y tiene 4 42 el poco más fuerte de ella que 42 no puedo pasar de 42 ok voy a aprovechar y voy a escribir aquí isla hierro isla hierro perfecto y guardamos así que mal yo no quería esto pero bueno lo voy a hacer bien pokémon roca se lanza abajo sin importarse tirarse el cuerpo como una tonelada de roca al día si vas a ponerte albóndigón no albóndiga al mon al móniga al móniga al móniga al móniga no me censuren el el vídeo por las últimas sílabas bueno no lo voy a decir más me lo dato de al món algo a ver le vas a la defensa especiales de la defensa física cabeza roca no puede llenarse con sus propios movimientos a ver este que tenía autodestrucción tenía se me la iba a hacer me la iba a hacer este no no en una caja bueno lastimosamente lo tenía que atrapar no me atrapa de este poco antes y tenía un giudo pero diferente porque muy en realidad y mal que mal chicos voy a ver presiones tílex bueno vamos a ponernos un repelente para no tener este incidentes proveniente ahora sí vamos a investigar por aquí no 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 según yo esto es un objeto eléctrico super ganó super realmente al viento para nadie aquí esa niña quiere pelear yo no quiero pelear contra ella la verdad como el esquivo imposibles y decía como algo imposible a ver qué tendrá esta muchacha tiene dos doris nadaremos nadaremos estará vía no me gusta no me gusta nada que tengo no estará vía qué nivel por cierto intimidación dios y me baja el ataque me da miedo ya no confío en nadie no me fío de nadie ya o sea ya no me fío de que ésta no tenga algo súper efectivo vamos helio ataque rápido vaya evitaste el ataque bien helio buenísimo chispa oye no pero no le pese a mi helio para que aprendas toma ya bien 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 cheryn vamos a cambiarlo por por james obviamente me da cosa porque también necesito un pokémon tipo hielo me gustaría también un tipo a un tipo siniestro también me gustaría un tipo dragón pero sé que no se va a poder porque no hay muchas rutas y ponerle me estoy quedando sin rutas y sin posibilidades así que voy además estoy pensando también en todo pues en todo en los líderes que siguen en los del alto mando si llego para allá contra cindia también estoy pensando y me trae todo 6 muy bien perfecto sí mira ya que está en nivel 32 este whiska voy a ir cambiando si puedo así puedo vamos a poner a alguien que no ha evolucionado tipo a zara no sé a qué nivel evoluciona pero bueno vamos a ir leviando por si por si acaso la uso vamos a ver por aquí voy a pasar a ver por aquí puedo pasar a ver pero quiero ver otra zona por aquí a ver si puedo ay mira ya hay otro objeto voy por ello voy por ello quiero usar otra por favor no quiero más sorpresas a ver que hay por aquí cuerda huida bueno es la gran cosa la verdad vamos para allá voy a meter este lado según yo por aquí estaba quinoa ah no quien está por aquí entonces más gente bueno vamos a agarrar este objeto vamos a agarrar todo lo que se pueda agarrar ay los tíos ay lo puedo evitar y me meto al frente este ok dos pokémon lorien que sacas luxio un luxio puede tener intimidación tal vez o un macaco bueno vamos a intentar los ráfagos ah o el back drug otra vez bien 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 el íon 38 stonky hoy dios Pa' Stunky, oh dios La verdad no tengo nada pa' ese Le hago una bocajarro Voy a probar una bocajarro, que me da miedo A bocajarro Bien Fuera Perfecto, adiós Eh, tendría que decir Me da miedo a usar ese ataque Porque me deja luego las características Y luego adiós a un macaco Me da cosa, ok, vamos a ver por aquí Qué es esto Bola férrea, tengo ya una bola férrea La verdad, no sé pa' qué quiero otra Pero bueno Sí, vamos a otra, no quiero Enfrentarme a nadie más Ok, vamos a seguir adelante, vamos a jugar un poquitico Más A ver, eh, vine por aquí Y ahora tengo que bajar, ¿no? Me dice que tengo que bajar, ¿verdad que sí? No, por aquí No, por aquí no es Bien, ahora sí Nooo Ay, por fin Y ahora, para allá o para acá Según yo, para acá Había unos mineros, una cosa así O... sí, correcto Si los puedo saltar, mejor Ay, me vio ya Pensaba que... Da igual, da igual, da igual Son operarios, ¿no? Operario Bernando Graveler Ay, nooo No, por favor No tengas autodestrucción Otro puño Ok Bien Por lo menos uso una vaina medio rara Ok, me da miedo que tenga autodestrucción No tengas autodestrucción, por favor Bien Bien, bien No tengas autodestrucción Tengo miedo, chicos Ni trece de cinco, caballero Muy bien Jaja, sí Mucha risa, pero no, 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 no A ver Bolsa Eh... Vamos a curar a la gente por aquí No A ver Mire, yo creo que yo voy a cambiar a un macaco Porque está en el 39 Voy a poner a otro Si acaso Que me da miedo, chicos Eh, vamos a poner a... A Diana, sí, sí No, no A Medicham Ah, por a Diana Por un macaco por ahora Eh, sí Eh... Eh... Cola Feria Bien No sé a quién se la voy a enseñar Pero bueno Algo es algo Ok Vamos, vamos Por aquí según yo había un objeto oculto Ote de hierro, claro Según yo había otro No me acuerdo que Oh, creo que no había monada Bueno Debe ser en la otra punta Que había un objeto Ok Ok, no me voy a enfrentar a esa Por favor No quiero Bien, vamos A ver Eh, bien Ah, por aquí Él va ¿Y por aquí qué había? Ah, por aquí no puedo caminar Sí, por favor No Ok, irme por ahí A ver, por aquí ¿Por dónde avanzaba? Ah, no, yo vine por aquí, ¿no? Qué tonto Ok, por aquí no es Ok, chicos Lo voy a dejar por aquí Porque creo que el episodio va a ser largo Así que nada En el siguiente episodio Eh Bajaremos por aquí Así que Nos vemos pronto Chau Bye, bye